Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural. Aquí hay parte de Mau, el asesino, su vecino. Hola, ¿recuerdas cuando dije? Hola, bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a una nueva edición de Mundo Enigma, Misterio Digital. Esta mañana nos adentraremos en un territorio tan fascinante como inquietante, el enigmático universo de los viajes astrales. El gran enigma de los viajes astrales. Imagina un viaje que trasciende las limitaciones físicas, donde tu conciencia se desprende de tu cuerpo y navega a través de dimensiones ignotas, inexploradas. ¿Es esto un simple sueño o es una puerta a realidades paralelas, a realidades ignotas? Prepárense para descubrir los secretos de los viajes astrales, donde la frontera entre lo real y lo fantástico se disipan, y la posibilidad de explorar el cosmos desde la comodidad de tu propia mente se convierte en una realidad. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre la conciencia y la existencia. El viaje comienza ahora. Vamos a ir repidiendo a Ángel, quien estará en la producción y los controles esta mañana, el gran Ángel, aquí en Mundo Enigma, con su amigo y servidor Tomás López, nos vaya abriendo la mansión del misterio para introducirnos en el pasillo del enigma de los viajes astrales. Y una vez aquí, empezamos a caminar sobre este pasillo y vamos a invitarlos a que nos den like y visiten nuestros canales Espejo, que si la transmisión les va agradando, si van viendo que les agrada la transmisión, que les gusta lo que vamos a ir diciendo, de lo que vamos a ir hablando, les gusta este gran tema de los enigmas de los viajes astrales, se vayan ustedes incorporando a este programa y vayan sintonizándose con nosotros en este gran viaje del enigma de los viajes astrales. Pero antes de comenzar con todo este tema, no podemos dejar pasar la fecha. Esta es una fecha que se convirtió, amigos de Mundo Enigma, en una fecha paradigmática, se convirtió en una fecha atípica totalmente, en aquel lejano ya 2001, donde fueron derribadas las Torres Gemelas. Recuerden, es el 9-11, estamos en el 11 de septiembre, que por mucho que querramos nosotros considerarla como una fecha normal, como una fecha convencional, bueno, pues en este mes de septiembre se han suscitado y han sucedido, sobre todo para nosotros aquí en México, una serie de eventos, algunos bastante trágicos, pero que han generado una gran conciencia social desde aquel 19 de septiembre de 1985, que toquemos madera, porque se repitió, recuerden, en 2017, pero bueno, hablando del 11 de septiembre, fue cuando aquel gran impacto que tuvo el derrumbe de las Torres Gemelas a manos, se dice, y hasta la fecha sostiene esa teoría, que fue producto de un acto terrorista, en el vecino país del norte, y a partir de ese momento, el entorno mundial cambió enormemente, entonces no podemos dejar pasar esta fecha del 9 de septiembre, y fíjense qué coincidencias tiene la vida, el 9 de septiembre, empezando en los primeros segundos minutos del 9 de septiembre de este año, es decir, a inicios de este día, al inicio de la madrugada de este día, se aprueba la reforma judicial, la reforma al poder judicial, es decir, se derriba, se derrumba, en un acto de conciencia de los legisladores mexicanos, del pueblo mexicano, se derrumban estos poderes fácticos, estos poderes que habían tenido a la nación, en cierto estado de confusión, y en cierto estado de sufrimiento incluso, y bueno, pues ayer, ayer con esta votación histórica, por demás, se derrumba la última torre del autoritarismo, la última torre del clasismo, del racismo, de la discriminación, a los menos favorecidos, en este 9 de septiembre del 2024, empezando la madrugada, pues se da la votación histórica, con la que se va a elegir por voto popular, el poder judicial, los ministros, magistrados, jueces, que es algo que va a beneficiar enormemente a nuestro país, no tengo la menor duda, pero bueno, pues vamos a, a este, queda el enigma, de aquel, aquel 9 de septiembre, en Nueva York, lo que sucedió, y vamos a hablar, vamos a hablar de, este, gran tema, de este tema extraordinario, de, los, viajes astrales, han tenido ustedes, amigos de Mundo Enigma, la experiencia, de los viajes astrales, es la experiencia de salir de su, de su cuerpo, y entrar en una, en un estado, le llaman, algunos, onagógico, que quiere decir, que se está entre, dormido y despierto, es un estado intermedio, entre el sueño profundo, y el despertar, no está uno, ni dormido, ni despierto, y empieza a viajar, a través del vehículo astral, del vehículo, de la mente, bueno, pues, vamos a, a comenzar, que es esto, de los viajes astrales, para muy pocos, es ahora, algo desconocido, porque hay mucha información, sobre todo, en las redes sociales, en la internet, se encuentran muchos, muchos elementos, de estos, viajes astrales, solo, a veces pudieran, ustedes haber escuchado, alguna referencia, como algo místico, algo, a lo mejor, impracticable, o misterioso, pero, en sí, que son, los viajes astrales, los viajes astrales, son una experiencia, fuera del cuerpo físico, en la que, la conciencia, parece separarse del cuerpo, le llaman también, desdoblamiento, es una, es una especie, de, de desdoblamiento, en un estado, les decía, en el aspecto, onírico, donde, el alma, de alguna manera, logra, desprenderse del cuerpo, del cuerpo físico, la conciencia, parece separarse, y explorar, un plano diferente, de existencia, recuerden, que, yo, he mencionado, en muchas ocasiones, que, la realidad, no es, la realidad, ingenua, que muchos piensan, que ven, nuestros sentidos, la que nos revela, nuestros sentidos, es una realidad, bastante ingenua, porque, no podemos ver más allá, ya hemos hablado, en diversas ocasiones, aquí en Mundo Enigma, de, que, se han necesitado, instrumentos, diversos, para poder entender, las otras realidades, no, realidades alternas, realidades, tan cercanas, como, lo, es el, 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 microcosmos, no, la, la, la realidad subatómica, o la realidad, de las, distancias estelares, la realidad macrocósmica, pero, evidentemente, puede haber, mucho más dimensiones, mucho más realidades, de hecho, la ciencia ha hablado, de 11 dimensiones distintas, y en, esto es en el plano físico, en el plano astral, en el plano de, onírico, en la, en el aspecto de la actividad onírica, evidentemente, existen muchos planos más, a menudo se ha denominado, plano astral, esta experiencia, arraigada en diversas tradiciones, espirituales y místicas, a lo largo de la historia, ha fascinado, y desconcertado, a la humanidad, siglos y siglos, pero, debiéramos preguntarnos, de dónde, o dónde nace, o de dónde viene, este conocimiento, de, la, los viajes astrales, cuáles son, sus orígenes, y contextos, de qué culturas, surgen, estos viajes astrales, de qué antiguas civilizaciones, las referencias, a estas experiencias, fuera del cuerpo, están catalogadas, en textos antiguos, de diversas culturas, como puede ser, Egipto, Grecia, India, China, los mismos pueblos, mesoamericanos, los pueblos prehispánicos, estas grandes culturas, prehispánicas, con los ritos chamánicos, y todas estas, manifestaciones culturales, de, de un enorme valor, que, eh, han, han invocado, desde tiempo ancestral, este tipo de experiencias, ¿no? el, ellos lo llamaban, el diálogo con los dioses, estas culturas, veían el viaje astral, como un medio, para comunicarse, con sus dioses, explorar otros mundos, y obtener, conocimientos espirituales, nosotros, hoy en la actualidad, tenemos una enorme sed, de conocimientos espirituales, eh, seguramente, no nos va a saciar, esa sed, la tecnología, el, el consumismo, eh, la, el, el estatus social, la sed espiritual, no se llena, con este tipo de manifestaciones, la sed espiritual, se llena, a través de prácticas, espirituales, de conocimientos espirituales, muchas religiones, y tradiciones, han explorado, el concepto, de su alma, de su, o, eh, indagado, en, en, aventurándose a muchas cosas, sobre qué es el espíritu, cómo puede separarse, del cuerpo físico, en el cristianismo, digamos, vamos a hablar, de, 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 de algunas de estas manifestaciones, como ejemplos, se habla de experiencias cercanas a la muerte, que podrían ser interpretadas como viajes astrales, eh, el ocultismo, el esoterismo, eh, menciona también los viajes astrales, y que han sido objetos y prácticas, durante siglos de sociedades secretas, y órdenes místicas, han desarrollado técnicas y rituales, para, para, inducir estas experiencias, que se experimenta durante un viaje astral, se lo han preguntado ustedes, amigos de Mundo Enigma, que es lo que se experimenta, durante un viaje astral, que, que este, que podría, eh, dejarnos, una experiencia de este tipo, a donde, nos llevaría, desde luego, mucha gente, tiene reservas, con respecto a estas cosas, porque, piensan, que, eh, se han dicho muchas cosas, se dicen muchas cosas, respecto a esto, pero, la realidad es que, la realidad de esto, es que, no hay, no hay, no hay riesgos, eh, fuertes, digamos, no hay, eh, algún, algún riesgo mayor, en este tipo de, de cuestiones, y mucha gente cree, que si lo hay, mucha gente piensa, que, que, si se desprende, si se desprende, su, su espíritu, su alma, entonces, va, va a tener una, ya no va a poder regresar, y, esto, eh, lleva, lleva a la gente, generalmente, a pensar y a creer, que estas prácticas, lo van a poner en riesgo, entonces, no, quiero decirles que, se ha hecho mucho mito, se, se, se hacen muchos chismes, pues, respecto a este tipo de prácticas, y no necesariamente, son, eh, realidades que, nosotros, tuviéramos que, este, estar considerando, si fuera así, no tendríamos empacho en decirlo, no, no tendríamos, ni la más mínima, ni, ni, no tendríamos ni el más mínimo, este, duda, no tendríamos ni la más mínima duda, en decirles, que no practiquen este tipo de cosas, porque puede, resultar en algo trágico, en algo, que les afecte la salud, o en algo, que les genere, eh, problemas, etcétera, etcétera, no, ese, hasta benéfico, es mucho más benéfico, para nosotros, este tipo de cuestiones, que, eh, otras, que el uso, por ejemplo, de enteógenos, u otro tipo de, de plantas, ahora que se ha puesto muy de moda, todo esto de, que el, el sapito, y que, eh, la ayahuasca, y todo este tipo de, de prácticas, entre comillas, eh, espirituales, que, tienen su, su rollo, pero, eh, tienen muchos riesgos, estas, estas cuestiones, evidentemente, no, porque es la ingestión, de una, de un alucinógeno, a comparación, de lo que es, esto de, de las prácticas, de los viajes astrales, no tienen ningún, ningún riesgo mayor, entonces, les decía que, los viajes astrales, han sido objeto de estudio, y práctica durante siglos, sociedades secretas, órdenes místicas, van, han, han ido evolucionando, y desarrollando técnicas, y rituales, para inducir este tipo de experiencias, que se experimenta durante un viaje astral, las experiencias de los viajes astrales, son, son, eh, digamos, altamente subjetivas, y varían ampliamente, de una persona a otra, sin embargo, algunos elementos comunes, incluyen, sensaciones de estar flotando, muchas personas, reportan, una sensación de flotar, fuera de su cuerpo físico, que pueden ver, su cuerpo físico, desde algún punto, como si estuvieran, hubieran salido, y dicen que, como desde el techo, de la habitación, pueden ver su cuerpo físico, se dice mucho, este es uno de las, de los lugares comunes, cuando se logran estos desdoblamientos, o viajes astrales, y algunos describen su cuerpo físico, como desde una perspectiva, más elevada, hablan, mencionan viajes, a otros lugares, los viajeros astrales, pueden reportar, visitas a otros mundos, dimensiones, o lugares de la tierra, algunos hablan, de que llegan a lugares extraños, a lugares totalmente desconocidos, algunos otros, dicen que llegan a lugares, que tienen alguna, que tienen alguna, alguna relación, con su, con lugares que han visitado, y algunos otros, dicen que llegan a mundos extraños, a mundos extraordinarios, extraordinarios, estamos saludando a Pepe Barrera, y a Cesario Rivera, que esta mañana, están dentro de la transmisión, de hoy, aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, en esta mañana del, les decía, de esta fecha atípica, del 11 de septiembre, de 2024, bueno, pues, estos viajes astrales, también, los llevan a encuentros, con seres no físicos, algunos describen, encuentros con entidades espirituales, seres de otros planos, de, digamos, personajes, completamente distintos, a la, a las características humanas, como si fuesen, algunos han señalado, incluso, que han encontrado, personajes, de tipo extraterrestre, en estos viajes astrales, algunos otros mencionan, como ángeles, este, en fin, una serie, una variedad enorme, de seres distintos, a los que vemos, a los que conocemos, a los que vemos, en nuestro día, nuestros días cotidianos, los efectos, de los viajes astrales, en el ser humano, son variados, y aún, no son completamente, comprendidos, la ciencia convencional, no ha querido, ahondar en estos temas, ya saben ustedes, que muchos de estos temas, los rehúyen, no sé por qué, porque deberíamos, investigarlo todo, algunos de los efectos, reportados, incluyen, crecimiento espiritual, que es crecimiento espiritual, pues, es un cambio, radical, a veces, o un cambio gradual, en muchas ocasiones, de la personalidad humana, cuando uno ha tenido, una experiencia espiritual, generalmente, tiende a mejorar, su existencia, es muy distinto, cuando se tiene, una alucinación, cuando se tienen, alucinaciones, y no hay, en cierto sentido, una mejoría, en los aspectos, de la personalidad, incluso, puede ser, que hasta la salud física, si hay alguna enfermedad, vaya mejorando, con la práctica, de estos, de estas herramientas, de viajes astrales, de meditación, de oración, hemos hablado, mucho, de esta necesidad, de exploración espiritual, que tenemos los seres humanos, no necesariamente, hay simplemente, rituales, como la misa del domingo, o este tipo de cosas, que pueden ayudar, pueden ayudar también, o ayudan, de alguna manera, pero no es lo único, que existe, para ir logrando, una mejoría espiritual, un crecimiento, en el sentido espiritual, es necesaria, la exploración, de otras realidades, es necesaria, la exploración, de otras, de distintas técnicas, de otro tipo, de disciplinas, para poder lograr, un crecimiento interior, que sea, redituable, para nosotros, como seres humanos, no solamente venimos aquí, a realizar actividades materiales, nosotros somos, parte del espíritu, de este universo, ese espíritu inmortal, ese espíritu inmaterial, ese espíritu, que muchas veces, nos ha sacado, de problemas, que nos ha sacado, de apuros, que nos ha sacado, de condiciones difíciles, y que una vez, que estamos fuera, de un problema, nos olvidamos, de que necesitamos, crecer espiritualmente, para soportar, las, las, o para entender, el sentido, de las dificultades, y las calamidades, que aparecen, constantemente, en el día a día, de los seres humanos, de nosotros, los seres humanos, entonces, esta parte, de los viajes astrales, es un, son elementos, también, de crecimiento espiritual, que nos pueden ayudar, enormemente, créanme ustedes, enormemente, a lograr, una trascendencia, una trascendencia, en todos los aspectos, de la vida, a que logramos, trascender, muchos aspectos, en los que, hemos estado atorados, durante mucho tiempo, entonces, hay que practicar, la meditación, hay que practicar, esto de los viajes astrales, por eso es que, hoy, estamos hablando, de este gran enigma, de los viajes astrales, y vamos a continuar, hablando de esto, después de un corte, de estación, nos vamos, a un corte de estación, y regresando, continuamos, con, el gran enigma, de los viajes astrales, en Radio Nesa, regresamos con todo, no te despegues, y sigue toda nuestra programación, ¿Tienes un problema legal, o necesitas orientación jurídica? El equipo jurídico, del Nesa, puede ayudarte, acércate a la procuraduría, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, en la calle, Aviación Civil Sin Número, Colonia General, Vicente Villada, el Nesa, siempre contigo, El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura, te invita a conocer el INBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el INBA, podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la Galería del INBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, Esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Dale like, Radio Nesa Oficial en Facebook. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, y saludamos también a Rigoberto García Reinaga. Un abrazo, hermano, amigo, Rigoberto García, autor de libros muy interesantes como Heridas del Alma y algunas otras cosas. tienen una actividad interesante, importante, este amigo Rigoberto García. Busquen ustedes en internet, van a encontrar las referencias de sus libros y de actividades terapéuticas muy interesantes que él desarrolla. Les decía entonces, un gran abrazo a Rigoberto, les decía que los, la gente que los viajeros astrales desarrollan una perspectiva mucho más integral, distinta, más completa de lo que es la realidad. se desarrollan habilidades psíquicas. También algunos creen que los viajeros astrales pueden desarrollar habilidades psíquicas como clarividencia, telepatía, estas facultades que de siempre se ha dicho que no conocemos la capacidad de nuestra mente, no conocemos bien a bien cuál es la capacidad de nuestra mente. La perspectiva científica aún no ha podido ofrecer una explicación completa y unificada de los viajes astrales. Sin embargo, algunas teorías van haciéndonos de conocimiento que estas experiencias podrían estar relacionadas con lo que también se da en llamar los sueños lúcidos. ¿Qué son estos de los sueños lúcidos? Bueno, pues estos y los viajes astrales comparten algunas características comunes. Se dan en estados de conciencia, desde luego no normales, no convencionales, en estados de conciencia alterados, provocados por diferentes técnicas, por la respiración, por la relajación, etcétera. Las experiencias fuera del cuerpo pueden ser inducidas por estados de este tipo, como la meditación profunda, la privación del sueño, lo que se ha llamado por algunos fenómenos neurológicos, así lo califican algunos investigadores, y sugieren que los viajes astrales podrían estar relacionados con la actividad en ciertas partes del cerebro. Digamos, por decirlo de alguna manera, que los viajes astrales siguen siendo un tema fascinante y misterioso, aunque la ciencia aún tiene mucho que descubrir en este respecto. Estas experiencias han cautivado a la humanidad durante siglos y continúan y continuarán sin duda alguna, así lo creo, siendo objeto de estudios y exploración. En algunos aspectos específicos de los viajes astrales habría que profundizar un poco, se necesita explorar ciertas técnicas para inducir estas experiencias, aunque no se necesita para empezar tener un gran compendio de técnicas, sino se necesita primero aprender a relajarse y todas estas cosas. Las diferentes interpretaciones culturales que hay o las… También esto tiene implicaciones culturales, filosóficas, éticas, religiosas. Y bueno, pues en concordancia con todo esto, al irlo practicando, vamos a acercarnos a dimensiones, la mayoría de las ocasiones, que están acorde a nuestros estados emocionales. Es muy importante el estado emocional, es muy importante el lugar psicológico en el que vivimos. Y esto que nos lleva a irnos adentrando en este tema que ha cautivado durante siglos, la imaginación de los místicos, de los buscadores de sabiduría, bueno, pues no ha sido o no ha evadido la atención y el interés de ciertos grupos religiosos, como por ejemplo los judíos, ¿no? En la Cábala Antigua, una tradición esotérica de la práctica del judaísmo, ofrece una perspectiva fascinante sobre lo que son los viajes astrales. Este aspecto del viaje astral no es simplemente la experiencia onírica, sino es una entrada a dimensiones cósmicas profundas, así lo creen los cabalistas, específicamente al universo del que llaman ellos de Sefer Yed Shirae, o el libro de la formación. Es uno de los textos más antiguos y fundamentales de la Cábala, atribuido tradicionalmente a Abraham, aquel patriarca famoso mencionado en la Biblia. Este libro es una meditación sobre la creación del universo, describiendo cómo Dios creó el mundo a través de las letras del alfabeto hebreo y sus números. Según la Cábala, Sefer Yed Shirae reveló los secretos de la formación del cosmos y el papel que juega el ser humano en este vasto esquema. En la visión cabalística del viaje astral, se considera una forma de trascender las limitaciones físicas y acceder a una comprensión más profunda de la realidad divina. Es una travesía hacia el corazón mismo de la creación, donde el conocimiento oculto y la sabiduría eterna se revelan aquellos que se aventuran más allá de los confines de lo físico. Así que, estimados amigos de Mundo Enigma, queridos oyentes, mientras exploramos los misterios del viaje astral en la Cábala, abramos nuestras mentes y corazones a la posibilidad de que hay mucho más en nuestro universo de lo que les decía, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos ordinarios. El viaje hacia Sefer Yed Shirae puede ser tan profundo como nuestras aspiraciones más altas. Y continuamos aquí desentrañando estos secretos, sigan con nosotros desentrañando estos secretos místicos y estos descubrimientos sobre cómo las antiguas civilizaciones ya se habían formado un concepto bastante desarrollado de lo que son este fenómeno de los viajes astrales. Seguramente algo que no existe o algo que no deja ningún beneficio no sería tan explorado y no sería incluso descrito en estos antiguos textos. Y hay textos modernos que hablan también al respecto. Es algo que no ha cesado, sobre lo que no se ha cesado de escribir. Lo que se esconde más allá del velo de nuestra realidad cotidiana se puede ver a través de estos viajes astrales. Como dice Neil Bostrom, si preferimos seguir en la interpretación ingenua de la realidad, pues nos podemos quedar ahí. Pero recuerden que aquí en Mundo Enigma asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Pues vamos a seguir pensando que no hay más allá de nuestros sentidos corrientes y que no hay más que el estado de conciencia ordinario donde estamos situados la mayor parte del tiempo. Y entonces vamos a seguir empobreciendo nuestra mente, nuestro espíritu y privando a nuestras emociones de cosas extraordinarias, de cosas fascinantes, de cosas maravillosas que no podemos obtener con la simple realidad cotidiana. Esto es una travesía hacia el corazón mismo de la creación donde los conocimientos ocultos, la sabiduría de todos estos personajes de la antigüedad se revela a aquellos que se van aventurando más allá de los confines de lo físico. Así que mientras exploramos los misterios del viaje astral en la Cámara, en la Cábala, abramos nuestras mentes y corazones a la posibilidad de que hay mucho más en nuestro universo de lo que podemos percibir ordinariamente. El viaje hacia este universo extraordinario puede ser tan profundo como nuestras aspiraciones más altas. Estamos desentrañando estos secretos místicos y descubrimos lo que se esconde más allá del velo de nuestra realidad cotidiana. Estamos y seguimos caminando sobre este gran enigma de los viajes astrales. Desde otra perspectiva, explorar los informes de experiencias extracorporales a lo largo de diferentes culturas va a revelarnos un panorama fascinante y a menudo sorprendente de cómo se perciben estas experiencias. Ya hablamos de las experiencias judías, vamos a ver el expediente de experiencias que han tenido algunas personas y que han logrado de alguna manera relatarlas a través de algún medio escrito o algún video, alguna cuestión así. Algunas de las más significativas como botón de muestra, vamos a hablar de ellas, es el viaje de Iben Alexander, es un neurocirujano estadounidense que tuvo una experiencia extracorporal durante un coma inducido por una meningitis bacteriana, a él le dio una meningitis bacteriana y entonces estuvo entre la vida y la muerte. Al salir de ese trance, escribe el libro Proof of Haven. Alexander describe un viaje al cielo donde fue guiado por una figura femenina que le muestra un universo de amor incondicional. Lo notable de sus experiencias, de las experiencias de este Iben Alexander, es que eran muy detalladas y coherentes con las experiencias extracorporales descritas por otros personajes o en otras tradiciones, a pesar de sus creencias previamente científicas y escépticas. Él era un hombre completamente científico, con una formación científica, por lo tanto, tendiente al escepticismo. Alexander afirma que su experiencia transformó completamente su visión de la conciencia y la vida después de la muerte. Ha habido también experiencias relatadas, descritas por los chamanes de las culturas indígenas, de las diversas culturas indígenas. Ahí tenemos la foto de Eben Alexander en la imagen. En diversas culturas indígenas, como los nativos americanos, los chamanes amazónicos, reportan experiencias extracorporales como parte de ceremonias rituales. Los chamanes a menudo usan las plantas psicodélicas, estas que les digo, que si no se sabe, hay enormes riesgos, como la ayahuasca y ese tipo de enteógenos, para inducir estados de conciencia alterados y se reporta que viajan a mundos espirituales, que se comunican con espíritus y que obtienen conocimientos ancestrales. Estas experiencias están profundamente integradas en sus sistemas de creencias y prácticas culturales y siempre se interpretan como viajes al mundo de los espíritus para obtener guía y curación. En la India, las experiencias místicas, los yogis, los místicos, a menudo informan de experiencias extracorporales durante estados profundos de meditación. Les decía, estados profundos de meditación. Una de las figuras más destacadas del yogi es el yogi Ramakrishna, Sri Ramakrishna, quien relató experiencias de conciencia expandida y viajes a planos de existencias divinos. Estos relatos incluyen encuentros con deidades y maestros espirituales y a menudo se describen con una claridad que refuerza la idea de dimensiones superiores, de realidad accesible a través de prácticas espirituales profundas. Y fíjense cómo aquí ya estamos hablando en todos estos casos de prácticas espirituales profundas. No estamos hablando de prácticas espirituales superficiales, porque, perdón, hemos en muchos casos hablado de experiencias espirituales, lo hemos hablado a lo mejor en pláticas con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en las sobremesas, pero hablamos muy superficialmente de esas cosas o de repente a alguno que otro le da miedo hablar de esas cosas y dice, no, 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 no te metes en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ya muy enajenados con la realidad material. Entonces, salir de esta realidad material para abordar otro tipo de tópicos o de temas, pues se necesita tener algún crecimiento y se necesita prácticas a profundidad. Las experiencias de los, digamos, cercanas a la muerte de personas de todo el mundo que han pasado por este tipo de experiencias, han reportado, sus siglas son ND, es Near, 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 Near Dead Experiences, por la sigla escrita en inglés, han reportado salir de sus cuerpos y observar sus entornos desde una perspectiva externa. Un caso notable es el de un hombre de Canadá, un canadiense, llamado Pam Reynolds, quien durante una cirugía cerebral reportó observar el procedimiento y comunicarse con figuras espirituales cuando estaba siendo intervenido. Su relato es significativo porque detalla muchos aspectos precisos del entorno quirúrgico que fueron verificados por el personal médico. Hay expertos como Ken Wilder, Ken Wilder es un experto muy reconocido a nivel mundial y él, digamos, es un prominente filósofo y teórico integral y ha abordado experiencias extracorporales desde una perspectiva transpersonal. Wilder sugiere que estas experiencias pueden ser vistas como estados alterados de conciencia que reflejan niveles profundos de la psique humana, mucho más profundos de lo que normalmente... Es decir, nosotros no accedemos a la profundidad de nuestra mente porque estamos volteados hacia afuera, estamos buscando la felicidad o la trascendencia en el exterior, mientras deberíamos profundizar más en nuestro interior, en nuestra psique, en la parte profunda de nuestra mente, de nuestra psique, no ser tan banales, tan superficiales, tan egocentristas, tan basados en las necesidades del ego y debiéramos voltear más a las necesidades internas, a las necesidades de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Este personaje sugiere que deben ser vistas como estados alterados de conciencia que reflejan niveles más profundos de la psique humana. Para él, este tipo de viajes astrales no son fenómenos místicos, sino también proporcionan una visión valiosa de los niveles de la realidad más allá de la experiencia ordinaria, lo que estoy comentando en estos momentos. Enfatiza en que estas experiencias pueden ser interpretadas como acceso a dimensiones superiores de existencia, alineadas con las enseñanzas de las tradiciones espirituales y místicas. Hay otro personaje, Stanislav Grof, que es un profesor ruso, es un psiquiatra, es un psicólogo de psicología transpersonal. Stanislav Grof es pionero en la investigación de los estados no ordinarios de conciencia. Ha investigado profundamente las experiencias extracorporales en el contexto de su trabajo. Él desarrolló una técnica la que él llama respiración holotrópica y la psicoterapia transpersonal. Esto de la psicología transpersonal tiene su origen en un gran personaje de esto de la psicología, de la psiquiatría, el doctor Carlos Gustavo Jung y todos estos personajes como Ken Wilder, como Stanislav Grof, le han ido dando seguimiento a todos estos aportaciones que hizo Carlos Gustavo Jung, es decir, han seguido investigando, se han seguido metiendo más a fondo en la exploración de estos laberintos de la espiritualidad humana. Grof argumenta que estas experiencias revelan una estructura psíquica profunda que conecta a los individuos con una conciencia transpersonal. ¿Qué quiere decir transpersonal? ¿Qué es lo que sucedió antes de que vinieramos a este mundo y lo que sucederá después de que nos vayamos de este mundo? A eso se refiere lo transpersonal. Según Grof, estos estados alterados de conciencia pueden proporcionar acceso a información trascendental y a experiencias de unidad cósmica que desafían las explicaciones materialistas tradicionales. Sostiene que estas experiencias pueden ser cruciales para entender la naturaleza de la conciencia y el potencial, el verdadero potencial humano. Fíjense ustedes que aquí lo tenemos en pantalla a Stanislav Grof, este gran psiquiatra de Europa del Este. Yo recuerdo haber leído un libro de él muy interesante, bastante grueso, por cierto, sobre la respiración holotrópica y toda esta psicología transpersonal, toda esta disciplina que ellos desarrollaron a partir de los postulados de Carlos Gustavo Jung. Bueno, pues la exploración de experiencias extracorporales a través de diferentes culturas y perspectivas revela una rica tapestría de testimonios que apuntan a una realidad más amplia y compleja de lo que comúnmente percibimos. Las narrativas de individuos de diversas tradiciones, desde chamanes indígenas, místicos hindús, pacientes de experiencias cercanas a la muerte, muestran una sorprendente consistencia en los temas de trascendencia y conexión con dimensiones superiores. Los expertos como Wilder y Grof aportan marcos teóricos que sugieren que estas experiencias pueden ser vistas como accesos a niveles profundos de la conciencia y la realidad. En conjunto, estas experiencias desafían nuestras percepciones convencionales y nos invitan a considerar las posibilidades de que la conciencia y la existencia abarquen dimensiones mucho más allá de la experiencia ordinaria. Es decir, si ustedes quieren extender su percepción, si ustedes quieren encontrarse más plenos, con más alternativas en la vida que las que nos presentan los medios de consumo convencional, por ejemplo, hay que echarse un clavado internamente, hay que estar atentos a estas manifestaciones, los famosos viajes astrales, es una fuente infinita de crecimiento interior. Una de las facetas más intrigantes del pensamiento del legendario psicoanalista Carlos Gustavo Jung fue su visión sobre los viajes astrales. es espectacular, es un viaje fascinante hacia las profundidades de la mente y el cosmos, guiados por las palabras digamos del propio Jung, el padre de la psicología analítica, es conocido por sus exploraciones del inconsciente colectivo, los arquetipos universales y todo este mundo que abrió él, aunque le costó muchas burlas de sus coetáneos, de sus contemporáneos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Jung también se adentró en el misterio del mundo de las experiencias extracorporales y los viajes astrales. Para Jung estos fenómenos no eran meras ilusiones ni fantasías pasajeras, sino puertas a realidades mucho más profundas y significativas dentro del vasto reino de la psique humana. En la visión junguiana, los viajes astrales podrían entenderse como manifestaciones de la conexión entre el yo consciente y el inconsciente colectivo. Ahí hay un puente, los viajes astrales serían el puente de conexión entre el yo consciente y el inconsciente colectivo, ese vasto depósito de imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad. El doctor Jung veía a los viajeros astrales como gente con experiencias que ofrecían una ventana al mundo de los arquetipos y los mitos, esos patrones universales que resuenan a través de las culturas y las eras que son atemporales. Jung creía que durante un viaje astral la conciencia del individuo podía desprenderse del cuerpo físico y explorar dimensiones que reflejaban las imágenes y símbolos arquetípicos del inconsciente colectivo. Para él, estos viajes no eran simplemente experiencias de desprendimiento sino exploraciones profundas del interior del alma y del cosmos. Según Jung, estos viajes proporcionaban acceso a un mundo interior donde los símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo se manifestaban de manera vívida y concreta. Uno de los conceptos más fascinantes de la obra de Jung es la idea del self o él mismo que representa la totalidad del ser humano abarcando tanto el consciente como el inconsciente. Jung sugería que las experiencias extracorporales podían ofrecer una visión de este self más amplio permitiendo a las personas experimentar aspectos de su psique. normalmente estos permanecerían ocultos en la vida cotidiana. En este sentido los viajes astrales se convierten en una especie de viaje al interior del propio ser donde se encuentran y confrontan aspectos profundos y a menudo desconocidos de uno mismo. En sus escritos Jung también reflexionó sobre la similitud entre los viajes astrales y las experiencias místicas descritas a lo largo de la historia por místicos chamanes y sacerdotes han relatado experiencias de trascendencia y del contacto con las realidades más allá del mundo material que se asemejan sorprendentemente a las descripciones modernas de los viajes astrales. Y para Jung estas similitudes pues no eran coincidencias sino inicios de una lengua de un lenguaje simbólico universal que atraviesa todas las épocas y todas las culturas. Bueno pues esto es sobre el gran enigma de los viajes astrales que hemos abordado esta mañana aquí en su programa Mundo Enigma en esta fecha totalmente atípica convertida en atípica en el 2001 el 11 de septiembre y nos despedimos esta mañana agradeciendo en la producción y los controles a Ángel que llevó de principio a fin nuestra transmisión de una manera impecable y magistral y vamos a terminar con una frase emanada o unas unas frasillas emanadas de la sabiduría que ha sido arrancada de las entrañas del mundo espiritual por los sufis y dice esta frase el el necio desespera de lo que espera y el sabio espera siempre lo inesperado así que vamos despidiéndonos esta mañana de Mundo Enigma los invitamos a que nos den like compartan la transmisión y visiten nuestros canales espejos en YouTube Mundo Enigma en Instagram Tu Mundo Enigma en iVox y Spotify nuestros podcasts con estos y otros contenidos sin más nos despedimos esta mañana de ustedes su amigo y servidor Tomás López los deja en compañía de Viva la Mujer es el siguiente programa no se vayan va a estar muy interesante y muy variado hasta la próxima amigos las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nesigualcóyotl 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 Nesigualcóyotl